El envío viene a la goma Y lo dejaron Grillo Ay, 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 Maracay Ay, ay, ay Alto el picheo Sí, parecía alto realmente Vaya a quitarle la gente ahí, Carlos, porque si no te lo van a botar Se fue el sexto del Magallanes Ganan dos carreras por una Pepsi te invita este 30 de noviembre al Festival del Conron Pepsi en Caracas